Continuamos con más noticias, no olvides suscribirte a nuestro canal, vamos a estar escuchando a Marían Prieto denunciando que su esposo aún sigue preso por culpa de la dictadura. La organización criminal cibernética de los Castro Díaz-Cabel me deja transmitir en vivo. Esto es otra denuncia, como lo hago usualmente todos los días, desde el 27 de julio que mi esposo Alexander Fábregas Milanés se encuentra secuestrado por la organización criminal de los Castro Díaz-Canel por el respeto en Cuba es prohibido proyectarse en contra del sistema comunista, socialista, totalitarista, corrupto, que tiene a miles y millones de niños muriendo de hambre, que tiene a miles y miles y miles y millones de niños muriendo por falta de medicamentos, que tiene miles y miles y miles y miles de ciudadanos muriendo de hambre y por falta de medicamentos. Mi esposo lo único que ha hecho es denunciar a la dictadura y enseñarle al pueblo que tiene derecho los 40 artículos de la Carta Magna Internacional. Es lo único. Mi esposo solamente, tanto como yo también, me proyecto en contra del sistema. Los dos somos opositores, en contra del sistema totalitarista, narcisista, corrupto que hay en Cuba, que tienen plantados los Castro Díaz-Canel. Mi esposo es inocente. Mi esposo no ha cometido delito. Ninguno. Los únicos que cometen delito en este país es la organización criminal de los Castro y los Castro Díaz-Canel. Y eso lo sabe las organizaciones internacionales completas. Eso lo sabe todo el mundo. Eso lo sabe todo el todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe que el Partido Comunista de este país, el sistema totalitarista, narcisista, terrorista, todo el mundo sabe los delitos que han cometido durante 65 años, que tienen más de mil y pico de presos políticos en Cuba, que los tienen muriéndose dentro de las prisiones, ni en Lisandra Góngora. Libertad para mi esposo, Alexander Fábregas Milanés. Secuestrado injustamente por la organización criminal de los Castro. Alexander no ha cometido delitos delitos ninguno. Solamente ha ejercido un derecho internacional y ha denunciado al régimen dictatorial, comunista, que tiene a mil millones de niños muriendo de hambre, miseria y necesidad y falta de recursos alimentarios. Y ya no sé cómo decir esto, ya no sé cómo alegarlo, porque esto lo saben las organizaciones internacionales completas. Esto lo sabe todo el mundo y nadie hace nada. El pueblo no grita libertad. El pueblo no es un delito. No es un delito proyectarte en contra del sistema que te está torturando, que te está matando de hambre, de miseria y de humillación. No es un delito. Es un derecho que tienes como persona, como ser humano. Tú tienes el mismo derecho que tienen los Castro a vivir capitalista y democráticamente. Esto no es sólo una cortica. Para denunciar una vez más el secuestro de mi esposo, Alexander Fábregas Milanés. Libertad para todos los presos políticos. Libertad para José Daniel Ferrer. Libertad para Lisandra Góngora. Libertad para todos, para todos, para todos los presos políticos. Para Andy García. Libertad. Libertad para todos los presos políticos en Cuba. Abajo el sistema comunista, totalitarista, narcisista. Abajo los Castro de Azcanel. Abajo el comunismo. Abajo el socialismo. No quise comunismo ayer. No lo quiero hoy, no lo quiero mañana y no lo quiero nunca en mi vida. Nunca. Abajo el crimen organizado. Libertad. Continuamos con más noticias. Señores, vamos a estar escuchando a Mireya, el cual está denunciando que en Cuba no existe ninguna potencia médica. Escuchemos. Salud pública. Yo quiero que ustedes entiendan que el pueblo cubano no está engañado. Los cubanos de a pie como yo sabemos que existe de todo en Cuba. Pero como que ustedes, el juramento hipocratiano, lo viraron al revés, como hicieron Hitler, las tres, las tres A. Juramento anti hipocratiano. Eso es lo que son ustedes. ¿Sabes por qué? Porque los medicamentos para el cáncer no valen nada en el extranjero. ¿Sabes por qué? Porque ustedes como médicos tienen que salirse del cajón donde están metidos y reclamarle a tu presidente que saben bien que los Castro y tu presidente son lo que son unos criminales. En Cuba se mueren niños, jóvenes, nos morimos viejos. Tenemos que estar mendigando los tratamientos y los medicamentos. En Cuba, para el mundo, se lo voy a decir, no hay potencia médica. Cuba tiene una impotencia médica. ¿Dónde están los medicamentos para el pueblo, para salvar la vida? Es criminal ver morirse inocentes. Es criminal ver morirse jóvenes. Es criminal tenerme como me tienen a mí. Juramento anti hipocratiano. La estreja. Esos son ustedes. Y para el mundo, en Cuba, no existe ninguna potencia médica. En Cuba existen criminales. Los criminales, ¿ok? Libertaba a los presos. Abajo el comunismo. Abajo la revolución que mintió y robó y hizo y deshizo.